Yo no sé si tú, yo creo que tú eres un poquito más joven que yo, pero lo más cómodo que yo iba a hallar vivo San Juan, a las bohemias, a la TEA, y estaba un chamaquín tomado con el pelo largo de una prensa por acá abajo, que parece que se comieron las menas crías. A mí nunca me creció el pelo así como la prensa, pero mira, yo me quise tener una prensa, pero estamos muy contentos de Musa, porque de tanto tiempo, de ocho y de cinco años aquí residiendo, pero hacían varios años que no he tenido la oportunidad de escuchar a esta agrupación, que fue una agrupación que cautivó, no solamente a los puertorriqueños, sino a toda Latinoamérica, Musa. Que cautivó y sigue cautivando, definitivamente la lírica, la esencia de esta banda va a otro nivel, la puertorriqueñidad, que se le brota con cada interpretación, cada música. Ayúdenme, señores, ven Jenny, señoras y señores, ayúdenme a recibir a esta gente, no se presenta en la diario aquí en la ciudad central, y para nosotros es un... Eso es el... ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no! No, no! No, no! No, 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 no!